Hola chicos, mis queridos seguidores, como saben, Isa Trips nunca los olvida, mis actividades me encanta compartirles con ustedes, tanto las de la calle como las de la casa. Y hace días que no preparo una receta para compartirles, entonces hoy decidí que el almuerzo lo voy a hacer en compañía de ustedes. Es un almuerzo muy sencillo, muy saludable, que me encanta, que también acostumbro durante mis viajes y aquí están los ingredientes. Voy a hacer una deliciosa ensalada de brócoli, el brócoli casi crudo, ya luego en el paso a paso se van a dar cuenta, de aguacate, semillas de chía, aceite de oliva y un salmón a la plancha. Aquí tengo el salmón, lo tengo listo, está sin adobar, ya paso a enseñarles cómo lo voy a hacer. Bueno chicos, voy a empezar adobando el salmón. El salmón lo adobo con ajo, aquí ya están los dientes de ajo completamente pelados, naturales, pero voy a usar estos guantes, estos guantes de nitrilo que me protegen mis manitos, además que voy a usar el rallador. Aquí vamos ya a rallar el ajo. Aquí tengo el salmón ya con el ajo, mucho ajo, me encanta el ajo. Y voy a picarle sal, poquita, este es sal marina, pimienta negra y el zumo de medio limón. Saben chicos que me encanta hacer todas estas actividades y compartirlas con ustedes. Y exprimimos medio limón. Me cruce nuevamente los guantes, voy a mezclar todos los ingredientes que le apliqué para que el salmón coja el sabor del ajo, de la pimienta, del limón. Aquí sigo con el brócoli y voy a picarlo rápidamente. Aquí tengo ya los arbolitos del brócoli, ya están individuales. Y voy a coger previamente, ya tenía en esta olla agua hirviendo, entonces vamos a agregarla al brócoli, que quede completamente cubierto. Perfecto. Y a partir de este momento vamos a contar cuatro minutos, que es el tiempo en que debe estar en el agua. Aquí mientras pasan los cuatro minutos de cocción del brócoli, entonces voy a preparar simplemente aceite de oliva y limón y sal. Que es como, digamos, una vinagreta que le voy a aplicar al brócoli ya al momento de consumir. También dependiendo la cantidad del brócoli, y medio limón y un poquito, pero muy poquito, de sal. Y lo dejamos listo para agregarlo al momento de consumir. Ya pasados los cuatro minutos, vamos a retirar el agua del brócoli. Y vamos a agregarle la mezcla que dice aceite de oliva con limón. Y vamos a esparcir la torre. Y esa es toda la ensalada de brócoli. Vamos a hacer este salmón a la plancha. Y vamos a precalentar el sartén. Ya precalentado, entonces voy a incorporar el salmón. No es necesario mucho tiempo, porque previamente ya estaba en zumo de limón. Y pues la idea es no comer pescado tan, tan cocinado, que ya pues es el gusto de cada uno. A mí me gusta semi-crudo. Ahora chicos, voy a partir el aguacate y vamos a hacerlo en rodajitas. Y vamos a hacer cortes pequeños. Bueno, este almuercito ya estuvo. Vamos a servirlo. El pescado. El aguacate. Que quede bien bonito. Ponemos el brócoli. Y me encantan las semillas de chía. Además que le dan muy linda presentación. Si tienen semillas de ajón, bolita. Y es valio. Y ahora vamos a disfrutarlo. Miren chicos, como ha quedado mi almuerzo. Miren chicos. Dale el almuerzo. Ay, se me olvidaba algo que les voy a enseñar. Si quieren tomar una bebida con el almuerzo, les voy a enseñar un té natural, un rico rico para el gas. Este té es hecho con las cáscaras de la piña. Ya saben, consumo mucha, mucha piña. Y guardo las cáscaras en el congelador. Y luego las pongo en agua caliente con canela y jibre. Y se me pide el otro ingrediente. Ya, esos tres ingredientes. Entonces, esta rica bebida la puedes hacer fría o caliente. En este caso la barco más fría como sobremesa es con las cáscaras de piña que pongo en agua. Vamos a hacer una cacera de un litro de agua. Dependiendo la cantidad de cáscaras, la pongo a hervir con rodajitas de jengibre y con canela en astilla durante 20 minutos. Queda una bebida deliciosa. Un color muy bonito. Entre más cáscaras tenga mejor. Es una bebida que ayuda a desaceleros de alir. Y bueno, es deliciosa. A mí me encanta. Entonces, hoy la voy a tomar como acompañante de la ruta. ¿Qué tal chicos? La actividad del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, Isatrips con sus actividades de calle, con sus actividades de viaje. Y por qué no también compartir las actividades de la cocina. Ya saben que me encanta cocinar. Y qué rico poderles compartir. Y bueno, me sigan acompañando. No olviden, chicos, suscribirse si aún no lo han hecho a mi canal. Y activar la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.